¡Suscríbete al canal! 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 Venga, a ver Que coño Pues mira que guay, nueva moda El móvil al pecho, que guay, como un GPS Si es que este tío está a otro nivel, ¿entendéis? Vamos a poner un car Este mismo me vale Artista ¿Qué haces? Vamos a ver Que parezco de la puta guardia urbana ¿Te quieres poner un casco de moto, imbécil? ¿Un casco de moto? ¡Es tanto pedir! ¡Eso no es un casco de moto, neno! ¿Qué es eso? La madre que me cagó el otro día de la noche ¡Hostia! Ahora, ya está ¿Lo hay en negro? Pues no, lo hay en amarillo Llama un poco más la atención, neno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!